Muy buenas de nuevo, chavalada. Vamos a ver si acabamos esta misión ya. En principio me parece que queda poco, o sea que deberíamos de acabarla en este episodio. Hemos perdido un montón de tiempo en el capítulo anterior buscando el alcantarillado, pero bueno. Aquí no hay nadie de momento. Voy a ir hacia el barco ya. Bueno, no sé si ir primero hacia el fondo y limpiar el fondo y luego el barco, no sé. De momento vamos a limpiar esta parte de aquí. Aquí ya me va marcando gentucilla. Que hay uno que me ha visto por la espalda fijísimo, vamos. Que me ha cazado, que me ha cazado. Vale, el caso es llamar la atención. Ahí salen varios al fondo. Voy a intentar matar los puntes de aquí. Ah, mierda. Vale. Si no hubiese mandado al de la espalda, los otros me podían haber hecho bastante daño. Así que lo he hecho más o menos bien. Vale, la cabeza. Aquí había antes dos, antes de apuntar. O sea que no se han desanido. Ni idea, tío. Ahí está. Vale. Me va a dar el del fondo, tío, al final. Efectivamente, me truñera todavía. Bueno, cuando se calme, salgo. Sí se calma. Vaya un pesado, tío. Vale, no ha vuelto a disparar, a disparar, perdón, el otro. Ahí arriba. Si le doy, vamos. Epic. Bueno, venga. A la tercera. O cuarta bala. Ha caído. O sea que tampoco está tan mal. Para ser lejos. Venga, vamos a limpiar esto ya. Sí, sí. Saltando, macho. Joder. Ya son ganas de empalmar, pero bueno. Vale. Me había olvidado de que había que hacer realmente en la misión. Y era petar la... La cacharra esta, macho. Lo de mislis tierra aire. La unidad antiaérea. Que siempre lo llamo tierra aire. No sé por qué. Vale. Los dos de golpe, más o menos lo que quería. Y sigue marcándome como que hay más por aquí. Vale, a uno ya le he visto. Eso no me puede disparar porque no puede bajar más. Creo. Creo, creo, creo. ¿Dónde está ese último que marca? ¿Cuál es ese? No lo veo, tío. Ahí está. Por la espalda. Vaya un guarro, macho. Desde luego. En fin. Bueno. Voy a poner C4. No me apetece usar el barril. Vale, con eso ya serviría con uno. Coño, por si me ha saltado a metralla o algo. Porque me ha dejado así. No más, estoy en posición. ¿Cuál es el plan, Seiko? He explorado el puerto. Tienen un buque lleno de sistemas electrónicos. Eso es lo que interfiere con nuestro GPS. Cárgate ese dispositivo y atacaremos desde el aire. Vale, el puerto. Energía crítica. Pero ahí hay bastante gente ya, o sea que tengo que agarrarme los primeros a ellos. Ahora, joder. El barquito va a esperar, yo creo. Un poquito. Camuflaje activado. Me parece. No sé si era el barco ya o... Voy a limpiar el edificio de atrás. Primero, no sé. Camuflaje activado. Aquí está. Joder, me marcaba uno en el mapa y no le veía. Camuflaje activado. Vale, está completa la de la ametralladora de momento. Plimitaje máximo. Mucha amenaza. Ahí viene algo seguro. Camuflaje activado. Plimitaje máximo. Vamos a subir y ir por aquí atrás. Camuflaje activado. No sé qué dicen, tío. Apagan un style o algo. No sé. Aquí sí que hay gente. Aquí me vendría bien una escopeta. Porque voy a tenerlos cerca. Buah, pero están parados. Tengo uno a mi derecha. Energía crítica. ¡No! ¡No! Camuflaje activado. ¡Vamos! ¡Adelante! Sí, sí, adelante, adelante. ¡Venga! Granada. Y no me he cargado ninguno. Muy bien. Camuflaje activado. Sirven de mazo. No va aquí en la puerta. Sí. Pues jugué solamente a saber que soy más. Si no, podría atacaros un poquito más de frente. ¿A dónde ha ido? Ah, macho. Camuflaje activado. Eso no se dice. ¿Vale? Joder, lo de las escopetitas, tío. Desde lejos me va a disparar con escopeta. CanSino. Camuflaje activado. ¡No, asomate! ¡No, asomate! Plintaje máximo. Vamos, champ. ¿No? Camuflaje activado. No, ya, aparte. Este que ha dejado. No sé. Escopeta. Camuflaje activado. ¡Vuelta la música! ¡Uh, macho! Aquí sí que hay temario. ¡Oh, munición incendiaria! ¡Perfecto, tronco! C4. C4. No sé si viene alguien. 71. Nada. Ahí hay más unicendiaria. Completa. Vale. Granadas. Y yo creo que ya tengo ya todo completo. Creo. Vale. No. C4 también. Bueno, ya creo que ya sí que sí que tengo todo completo. A ver si... Empiezo lo bueno. Munición incendiaria. Esta imagino que pegara con pocas balas. Mataría cualquier cosa. Camuflaje activado. Lo bueno es que, claro. Como si así de bueno, la desperdiciaré la mitad. Bueno, mira. Ya de la música paso, tío. Camuflaje activado. O sea... Que venga aquel que quiera ahí fuera. Vale, no hay munición ahí. Y aquí arriba, ¿quién hay? Morikuru. No sé qué mierda dice. Pues aquí tampoco hay nadie. No, no hay nadie. Ni siquiera se me sube la amenaza y estoy arriba. O sea que me tienen que estar viendo a alguien. Venga, no te quejes, hombre. Si eres más fuerte que el mío de por la mañana. Vamos. Hostia. Sí que lo he dado, sí. Joder, ¿no? Se ha quedado el agua y toda la peja. Hostia. Sí, sí que es buena, sí. Ya lo creo. Coño, que está explotando tanto ahí, tío. No, pero sí es buena. La munición esta ya te tengo que decir. Si hasta lo he conseguido matar yo en plan rápido. Plan pro. A ver, la energía. Venga. Vamos, ese se va a caer. Pero vamos, como un chino. ¿De qué era ese, tío? Eso no es helicóptero. Lo que faltaba ya, tío. Entre lancha y helicóptero, joder. Dan la plasta como quieran, colega. Por ahí viene, venga. Cuando se pare un poquito... Al agua, madre, ¿dónde vas sin salpicar, chaval? Hostia. Voy a tirar este y así recupero, ¿no? Vale, aquí tengo uno, a mi izquierda. Creo que no matará a esos primeros. Vale, se ha caído también. Vale, se ha caído también. Vale, otros dos menos. Poco a poco la amenaza va disminuyendo. O sea que... Mal, mal, no lo estoy haciendo. Pero ahí, ahí... A ver, a ver, a ver, a ver. Está curioso la cosilla esa, ¿no? También. Vale, así debería de ir al barco. Y voy a saltar por ahí. Super verosímil el traje este. Yo creo que ya estamos acabando la misión. Ahora ya sé que sí. Vale. Imagino que habrá alguien protegiéndolo. Dos manpasos, ¿eh? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Ay, qué manera tonta de gastar balas. Sí, asómate otra vez. Venga. No, ¿quién más asoma? Vamos, vamos, asomados. ¿Qué ha sido eso? ¿Eh? ¿Qué ha sido eso, chavales? Venga. ¿Vas a seguir por aquí? La caja de control. Inutiliza el transmisor. Pues venga. Uh, mira, venga. Venga. Venga, vamos a salir del barco. No creo que haya nadie más. Yo creo que ya he matado a todo Giski. Uy, por poquito me quedó el agua. Bueno, a ver. Mira un poquillo. Desde aquí. Prismáticos. A ver el Titanic este. A ver el Titanic este. Venga. Muy bien. Eh, eso también lo tengo que reventar. Vale. Vamos a enseñarles cómo se hace, nomad. Pues el buque se ha... Venga, pillado un lanzamisiles para tenerlo listo. Y vamos a ello. Venga. Venga. Esto... Si salta la valla mejor. Vale, en vez de saltar la valla voy a abrirla bien. Con gente civilizada. Madre mía, vienen un huevo cargadas con tanques. En fin. De momento, hasta... Esta es la cuarta misión, me parece. Pues ha sido la más guapa, en mi opinión. De momento. A ver las siguientes que tal están. Pero, vamos, esta me ha gustado bastante. No ha sido demasiado larga tampoco, pero ha sido muy intensa. También perdimos como cosa de 5 o 6 minutos o más. No sé qué le pasa al cañón del tanque. Sí. Trikland. Ah, este era el mayor, vale. Sí. Yo soy todo. Saiko, ha currado mucho, eh. Ha currado mucho, sí. Onda. Tienes que es un bombazo. Oh yeah. Vaya flipada americana que se ha marcado el tío. En fin. Vale, pues hasta aquí la misión asada. Como ya dije, habíamos perdido un poquito de tiempo en el capítulo anterior. Pero aún así ha estado muy, muy chula. Espero que os haya gustado tanto Guamami. Suscribíos a mi canal para seguir viendo la serie. Si no lo estáis ya. Y nada chicos. Os veo en Onslaft. O no sé cómo se pronunciará. Onsloft. Onslaft. Espero que os guste también esa misión próxima. Un saludo. Un saludo. Un saludo.